Acá una polémica, porque la señora Araujo, que tiene la panza chatita, dice, ¿por qué una mujer y no un hombre con la panza? Un hombre no quiere tener el vientre también. Claro, claro. Tienen más panza los varones. Claro, todos. Tienen más grasa abdominal. Los varones juntan más grasa abdominal. Claro, que son los más panzones. ¿Qué? Se lo dice. Por favor. Sí. Bueno, señores, anoche volvió la estrella máxima de la televisión argentina, la reina madre, la señora chiquita Legrán, y aquí va el informe. Sábado al mediodía, implacable, y se vieron hasta la puerta de XN Mall para mostrarte el operativo Regreso de Mirta Legrán, la diva de los almuerzos, que vuelve con todo. Mira, trajimos la rosa, porque se la vamos a dar, y te muestro un poquito el operativo Retorno. Todas las vallas acá, para que no se acerque la gente. Empleado de seguridad. Acaba de entrar más o menos 12 y 45. La vamos a esperar. Lo que pudimos averiguar es que está nerviosa y que toda la producción se tuvo que isopar. Así que quédate que te vamos a mostrar la vuelta de la viva de los almuerzos. A punto de llegar, ella vuelve, la gran señora, la viva argentina, Mirta Legrán. Vuelve con buena vía, le estamos a punto de subir todo en exclusiva. La viva de los almuerzos llega nuevamente después de 8 meses sin hacer televisión, y te vamos a contar todo lo que pasa. No te vayas, no te vayas, quédate acá, en exclusivo. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Ay, qué linda vuelta, qué maravilla. Muy bien, muy buena. Vuelta maravillosa, chicos. ¡Bravo! Desde que he salido de mi casa, nada más que... ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Volver acá después de... Gracias. Después de 9 meses, Dios mío, me parece tan raro. Estaba ansiosa, quiere volver. Es su casa eso, es su casa. Ojalá Dios quiera a casa chiquita para rato, porque la gente la quería volver a ver. Vos no sabés en las redes sociales cómo me vuelven loco. ¿Qué le ponés? ¿Qué le hacés? La gente le gusta ver a la chiquita. Te quiero felicitar porque realmente lo que has hecho es maravilloso, Juani, maravilloso. ¡Bravo, Juani! Voy a dedicar este programa de hoy a una persona que se fue hace unos meses, a mi amada, a mi querida hermana Goldie. Para ella, este programa de hoy, todo mi amor, que la extraño, que la sigo queriendo, que es parte de mi vida, que me cuesta pensar que ya no está entre nosotros. Así que, Goldie, donde estés, este beso para vos. Por supuesto. ¿Cómo viviste estos 9 meses, estos 200 días? Ay, fue difícil, Juani, fue difícil. Al principio era todo muy placentero. Ay, me quedo en casa, qué suerte, estoy acá, veo televisión, puedo leer, cómo, nadie me molesta. Quería salir, pero el protocolo no debía salir. Entonces, yo estoy en zona de riesgo, Juani, así cualquier cosa. Yo sé que aquí está todo esterilizado, está todo, me han hecho un, ¿cómo se llama? Una burbuja. Una burbuja, tal cual, sí. Así que les agradezco muchísimo, pero bueno, la cosa está muy, muy delicada, esta pandemia que ha llegado, no a nosotros, al mundo, a la humanidad. ¿Por qué quisieran brindar? Que me quieran. ¿Más? Más. Que me quieran. Que te quieran más. Salud. Que no me abandones, pido salud. Nadie te va a pasar. Salud. Y la unión de nuestra familia y de las familias argentinas. Por supuesto. Muy emocionante el programa, porque es muy lindo ver a Chiquita y a ver a Juana, que hizo un año maravilloso. Y acercarse a Marcela también, así que para ahora hay tres generaciones. Quiero hacer un brindis extra. ¿Sí? Por la cuarta generación. Que entre la cuarta generación de mujeres de esta familia. Beso, beso, beso. No lo hice. Ay, Ámbar. Vino, Ámbar, vino. Beso desde acá. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Eso. Y si te ven bien, te contratan. Aplausos. Muy bien. Vamos a aplaudir. Aplausos, Mirta. Gran regreso. A Chiquita, sobre todo. Mirta te quería el criado, porque yo sé que ella quería volver, como queremos volver todos los que trabajamos en esto. Pero ya está en un... Todos estamos en sobranada de riesgo, ¿no? Realmente. Sí, todos. Porque ha habido desgracias en gente muy joven. Sí, ella quería volver y la gente la quería ver porque hay que decir que ganó el rating ampliamente. 11.4 de rating con pico de 13 y del otro lado hicieron 7.8 en PH. Y además, chicos, fue tendencia en Twitter. Total. Una mujer de 90 y pico de años que, digamos, sigue generando en las nuevas generaciones. Porque en Twitter están los más jóvenes. Hay gente grande también, pero están en general los más jóvenes. Y fue tendencia. Bueno, lo que pasa es que también... Esto tiene un componente emocional también, porque está toda la familia. O sea, está ella como de alguna manera la reina madre, Marcela, Juana, que ha hecho... Se ha destacado muchísimo este año. Lo hizo muy bien. Y la aparición de Ámbar, o sea, es como que era el combo perfecto. Tenía todos los componentes, como si fuese un gran culebrón argentino. No, y conocer cómo atravesó esta pandemia una mujer que, en realidad, anoche contó, estuvo sola. No fue que era mentira, que no la avistaba. No, estuvo sola. La gente no lo creía eso. Ella pasó todos los meses y dijo, solamente fui una tarde a tomar el té de Marcela. Y al menos lo contamos. Por elección, Dani, que ella realmente quiso eso. Y después, en los últimos tiempos, empezó a salir más, porque le estaba haciendo mal el encierro. Ya se cansaba de leer, de dormir, de ser aquella física. Y en voz alta, viste que decía que le leyó el diario en voz alta y que le afectó la voz. Y por eso creo que contrató a la doctora Cuevas, que vino acá. Sí, claro. También ella comentó que ella se guardó tanto, porque realmente cuando ella decía que no salía ni al balcón, que lo cual era cierto, porque se lo había prometido a Goldy. Ella se lo prometió, le dijo, ella le decía, cuídate, cuídate, chiquita. Y ella le dijo, me voy a cuidar. Y se lo prometió y sin saber que era la última promesa que le decía. Fue muy emotivo el momento donde le dedica el programa a Goldy, porque lo primero que hizo Mirta cuando aparece fue mencionar a Goldy. O sea, Mirta apareció y ahí nomás le dedicó el programa a Goldy. Ella salió, que hablábamos recién del tema de las salidas. Ella salió hace dos meses, o sea, ella estuvo todo el tiempo guardada. Y creo que salió una vez al médico, al estar y a la tapa de la revista. Claro, pero después fue el quinesiólogo a su casa y después fue lo de Marcela y bueno, lo de la revista. Pero fue en los últimos meses, después se recontra cuidó. Igualmente hay una relación en los gemelos, los mellizos no tanto, pero en los hermanos gemelos hay una relación que sienten lo que le pasa al otro. Es muy, muy mágico, ¿no? Sí. Y imagínate que encima eran gemelas que se llevaban bien, porque también están los que no tienen mucha onda entre hermanos. Además, Goldy con ella era muy particular, porque ella la veía siempre, la aconsejaba, le decía, todo esto con TV es mal, se maltratan. Todas esas son como creaciones de Goldy que ella las repetía. Estuvo muy lindo que hace dos años aproximadamente, en su pueblo, en Villa Cañas, que justo tuve la suerte de ir a hacer la cobertura, les hicieron un homenaje a los tres hermanos. Como en la estación de tren, hicieron como unos dibujos de ellos tres, muy, muy lindo, y donde la pasaron muy bien, donde estaban muy emocionados, y donde había una picardía entre Mirta y Goldy que era increíble, porque Goldy en un momento agarró el micrófono y se puso a hablar. Y Mirta le decía, bueno, Goldy, corta la tienda, ya estás hablando mucho. Pero era una cosa muy compinche entre esas dos que se entendían, que fue un momento muy lindo para Mirta, y qué bueno que lo pudieron vivir cuando estaban los tres juntos. Sí, en cuanto también a Goldy, ella mencionó que continúa haciendo el duelo, se levanta algunas veces a la madrugada llorando, porque recordemos que no la pudo despedir, se dio en plena pandemia, y que aún le afecta. Cada vez que habló de Goldy, ahí estaba Juana conteniéndola. Tengamos en cuenta que en el lapso de ocho o nueve meses o menos, falleció el año pasado. Sí, menos de un año. Un cosecito el año pasado. Fines del año pasado. Y este año perdió a Sofía Neiman, que era como una hija, para ella, íntima amiga de Marcela, y perdió a su yerno. Sí, Marcos Gastaldi. Marcos Gastaldi. O sea, es una familia que viene muy movilizada con muchas pérdidas. De hecho, Marcela estaba cuando falleció con Sofía, estaba ella con Sofía. Claro, claro, justo en Punta del Este. Bueno, vamos a la nota, entonces. Ahora sí vamos a escuchar la chiquita alegre. Mirta, qué lindo verla, está elegantísima. Cuénteme un poquito cómo pasó toda esta cuarentena y cómo es volver nuevamente con Juana. La cuarentena fue brava, fue difícil, porque yo la tomé muy en serio, la cumplí, la cumplí de la letra. No salí de mi casa para nada, 220 días encerrada. Y se nota en el cuerpo que no exige, que no demanda. Pero bueno, ahora te salieron un poco más, más. Y yo pasé regular. Regular. ¿Cómo fue estar con Juana? ¿Cómo la vio a Juana todos estos ocho meses? Que le fue... Maravillosa. Maravillosa. Impresionante. El cambio que hizo desde que empezó ahora es la dueña del programa. Fantástica. Mirta, ¿es verdad que le prometiste a Goldi que ibas a hacer la cuarentena estricta? ¿Qué le hiciste por eso? Porque ella me llamó hoy antes de morir y me dijo, chiquita, jurame que no va a ayudar nadie a tu casa, que ibas a hacer la cuarentena. La hice al pie de la letra, toco. Nos alinearon al COVID. ¿Estaba nerviosa Mirta de volver? No, no, no. Emocionada. Emocionada. ¿Cómo fue el encuentro con Marcela, con Juana? Una sorpresa con Marcela. No, no, no. No, no. Y Juana, divina, como siempre. Marcela también, estuvo muy bien. Muy bien. Y Adrián Suá nos dijo que vuelve el año que viene. Mirta, ¿está confirmado? Se animó a decirlo, ¿eh? ¿Quién yo? Adrián Suárez dijo que vos volvés. Ah, bueno, sí. Yo nunca firmé contrato. Ah, por palabra. ¿Sabés que yo no firmo contrato? No. Hay una parte que se renueva. Ustedes se imaginarán cuál es. Claro. Sí. Claro, claro, claro. Mirta, ¿está esperando la vacuna? ¿Se la daría el año que viene? ¿Volvería usted? Antes nos dan la seguridad que no hace daño, que corresponde. Yo soy una mujer en zona de riesgo, así que tengo mucho más de 60 años y entonces alguien me tiene que asegurar que no me va a hacer daño, ¿no? Sin embargo, usted estuvo en su casa y eso lo hizo muy bien porque gracias a... Tengo que admitir que sí que me hizo bien, que fue un sacrificio que valió la pena. Y además comía muy poco. Están flacas. Siempre estuvo bien, pero está delgada. Sí, sí, estoy bien. Costano dijo que tuvo carica. Pero comía mucho. ¿Sabés que se metió? Pero el cerebro es algo impresionante. Por evocar toda mi vida. Recordar mi vida desde mi infancia, desde Villacañán, mi papá, mi madre, mis hermanos. La primera película que hice, el primer estreno. Todo. Evocando todo. No en un día. De la cuarentena. ¿Algún permitido? ¿No se le gusta mucho el sándwich de salami y queso? ¿Cervecita? ¿Algo que se dio en la cuarentena? No, no, no. Nada. Le quería preguntar a usted que está muy informada por este 2020, que aparte de lo que pasó con la pandemia, lamentablemente, falleció, digo, Armando Maradona. ¿Cómo lo vio? ¿Qué le pasó a usted? A mí me da una... Yo lloré. Me da una enorme tristeza. Enorme tristeza. Yo creo que no fue cuidado como correspondía, ¿no? Fue descuidado. Nadie se ocupó de él. Cuando lo vieron en la cancha, ¿dónde fue? En gimnasia. Sí. Cuando lo vieron así, todo el mundo se dio cuenta que este hombre estaba en muy mal estado. Y no sé si lo cuidaron suficientemente. Me parece que no. Y me dio mucha pena. ¿Cómo fue a acompañar a su hija cuando falleció Marco Bastardi? ¿Me está cuarentena? No, Marcela, hasta el día de abril. No lloran. 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 Yo de noche lloran. No lloran. No lloran. No lloran. No lloran. Y era bolde. Si le gustaba mucho el programa, le decía, chiquita, redondito. 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 Y le falta una parte fundamental de su vida, ¿no? Ella decía que recordaba a toda su familia, a toda su infancia. Sí, qué bocado. Virtualmente uno va al médico y ¿qué te dice el médico? Pare un poquito. La cabeza. Tómese su tiempo para leer un libro, para no pensar en nada. Bueno, esta pandemia lo que hizo, forzosamente, es que dejemos de pensar tanto. Porque claro, en el caso nuestro, que vivimos tres o cuatro veces por semana en la peluquería, los maquilladores, hay un doble trabajo al que uno hace frente a una cámara, que es el personal, claro, el estético, que no tenés tiempo, no tenés tiempo de quizá leer el libro en el tiempo correcto o de dejar la mente tranquila. Y esta pandemia obligó a que un montón de situaciones que deberíamos haber hecho cosas, actividades, te llevar a... Y nos puso en pausa también. Es como que nos puso en pausa. Claro, quedamos en pausa, exactamente. Claro, nos puso en pausa. Quedamos en pausa y ahí, en el caso de ella, recordó un montón de cosas y a mucha gente le ha hecho bien para otras. Claro. Obviamente, el bien duró dos, tres meses. Claro. Porque después todo el mundo... Lo que pasa es que Mirta, cuando decimos que realmente es una mujer muy activa, no exageramos. Mirta, durante un año normal, ella además de su programa, durante la semana va a galas, va a estreno, va a estreno, sale a cenar, eventos, y perdón que sea autorreferencial, pero como uno cuando era cronista, la veías todo el tiempo en todo evento, en todo estreno, en toda gala solidaria, ahí estaba Mirta, una vida social muy, muy, muy importante. Y si Mirta tenía dos eventos en el día, ella volvía a su casa, se cambiaba todo el atuendo de pies a cabeza, incluidas joyas, billutería y todo, y se iba para no repetir la ropa. Ella en febrero, no nos olvidemos que ella en enero se fue a Mar del Plata sin haber tenido el arreglo para poder hacer su programa desde allá, y se fue para ver teatro. Ella se fue simplemente a Mar del Plata para descansar, digamos, y para salir a ver todos los espectáculos. Y en febrero se vino a Buenos Aires y fue a ver algunas de las obras que estaban en carteles de Buenos Aires. Que le faltaban. O sea, ella hasta este año no frenó, no paró. Es increíble Mirta, la verdad. Bueno, realmente es una vuelta esperada, no sabemos realmente qué va a pasar en el 2021. Al parecer el sitio finalmente cambiaron la idea, porque la idea era terminar hoy, finalmente van a seguir, creo que va a seguir Juana, si no me equivoco, hasta que Mirta se sienta protegida, cuidada y con la vacuna. Pero te digo que Mirta no va a volver si no se vacuna. Eso ella primero prioriza la salud y lo dijo. Y lo que dijo Mirta también es que tal vez no volvería los dos días, sí haría los almuerzos de los amigos. Va a ser especiales muy de a poco, es una vez que esté la vacuna. Hoy se está grabando, o sea, ya se habrá terminado, sí, a esta hora ya se terminó de grabar, los dos programas del fin de semana que viene, que es ya prácticamente los últimos, prácticamente no, los últimos dos del año. Exacto. Ahora, enero y febrero no creo que se hagan los almuerzos, no creo. Yo creo que si vuelven, volverán en marzo. Pues posiblemente. Porque Juana terminó de grabar una película. Ella tenía la posibilidad de hacer teatro, pero se le cayó lo de teatro. Claro, bien. Nos vamos a otro, a los integrantes de la mesa. Esta es la segunda generación, sería, ¿no? Sí. De la familia Legrán, que es Marcela. Marcela Tiner, vamos a escucharla. Te emocionó mucho tu madre, dijo que cuando te vio a vos, que la pasaron muy bien. ¿Qué nos podés contar? Todos nos emocionamos. Yo me emocioné porque yo era como la sorpresata que aparecía en el segundo bloque y toda la primera parte me emocionó muchísimo y después, ella cuando pasaron el video, todo fue espectacular. Estuviste muy nostálgica estos días, Marcela, subiendo fotos de Marcos, ¿no? ¿Qué pasó estos días, Marcela? Hoy hace cinco meses. ¿Hoy hace cinco meses? Hoy hace cinco meses, sí. Un año para olvidar, ¿no? Todo lo que pasó, lamentablemente, en tu familia. Lo que le pasó a Nacho. Yo lo veo a Nacho que lo diga y me dice, no, basta, fin de año hago algo porque no lo podemos creer. Basta, basta, basta. Es el resurgimiento. Y a todos en la familia les ha pasado algo. A cada uno diferente de ustedes que están acá. Sí, obvio, obvio, obvio. Yo por eso el brindis lo hice. Claro, exactamente. Por todas las familias, por los que se nos murió, tanta gente y nos pudimos despedir. Fue muy cruel este año. Juana Viale que agarró la camiseta de la familia y arrancó tibia y salió como la conductora del año. Claro que es. Una genia es un programa muy difícil. Yo lo he hecho muchísimas veces y es un programa ya armado. Entonces, la espontaneidad hay que remarla, ¿viste? Pero la verdad que fue ella a mí, a mí, como dije en la mesa, que Juana haya hecho esto porque la gente la sacó de un lugar para poner la nota y decir, che, está remando, está remando la abuela. Se informa de todo. En un momento del país, dificilísimo. Sí, la gente la aceptó. Yo creo que la aceptaron de un principio porque a Juana se la acepta físicamente primero. La verdad, sí. Es de una belleza sublime. Y después ella fue poniéndolo de ella, su humor, su risa, su no saber, pero como dije una vez, el no saber es, todos no podemos saber todo. Entonces, preguntar desde el ciudadano común. Y esta es fantástica. Y esta es fantástica. Lo hubiera hecho también. Entonces, no es que Juanita no lo podía hacer o en su momento Marcela. Nadie lo puede hacer como lo hace Mirta. Es única. Tiene su sello, obvio. Exactamente. Entonces, bueno, nada. Tiene su impronta, Juana. Es evidente la evolución que tuvo Juana con el correr de los programas. Que uno, si iba a buscar a Mirta, no iba a ser el caso porque era otra persona. Como decís, nadie podía ocupar esa silla como la hace Mirta. Igual eso le pongo a todos los profesionales. Igual eso le pongo a todos los profesionales. Fue dinámico. Fue dinámico. Su propia personalidad le empezó a dar su impronta, sus características. Y ahora Juana está muy bien. No, lo que pasa es que, a ver, por más de que, como decía Susana, por más de que lo hagas bien, Mirta tiene un plus, tiene una cuestión, que Juana lo hace espectacular, pero que no tiene ese plus que tiene Mirta, que es el hecho de estar informada de todo y de poder repreguntar y de que no la va a pasar ningún invitado a Mirta. Aparte, a esconder algo, Mirta va a escarbar hasta encontrar lo que quiere. Mirta tiene la impunidad que le da lo que es Mirta, que ella puede preguntar lo que quiera a cualquiera sin ruborizarse. Bueno, ahora vamos a ir a la nota de Juanita, pero es una nota que no es nota. La de su programa. Porque ella tiene su programa propio dentro de nuestro programa, que ha inventado Diego Bubet, y hoy obviamente se cierra el ciclo de ese programa, veremos si ella tiene ganas de hacerlo en marzo, porque Bubet seguro. Tenemos que ver los contratos, los contratos. Claro, claro. Así que, bueno, vamos a ver el último programa. ¿Cómo era? Esperando un milagro. Esperando un abrazo. Con la señora Juana Viale y obviamente Diego Bubet. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Esperando un abrazo, episodio final. Hasta acá llegamos, game over, vimos todo lo que pudimos, no estoy solo, estoy con esa simpática, divertida, estuvo grabando una peli del 90 que no nos vemos, Juan Octavia Viale. Guana, no lo puedo creer, volví esperando un abrazo. Volví, 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 volví con un par de años más. Sí, bueno, estuviste trabajando, nosotros te respetamos, dijiste que iba a hacer la peli, dijimos, bueno, no hay problema. Peli que filmaba de noche. No, por eso, viste, estuvimos muy bien, no te molestamos. No, no, este medio, este equipo que me respeta, me cuida, me apoya. Pero bueno, vamos a hacer todo rapidito porque te queremos cuidar, estás muy cansada, mira, puse la palabra film, tres gambas, me dice, no, pero bien, ¿cómo te fue con tu abuela, el encuentro? Muy bien, muy emocionante, estábamos todos muy nerviosos, todos, todos, todos. Pero como que, ¿quién habló más? No, no, fue súper fluido a las doce, estuvo re lindo, hablando de la vida y se pasó así. Qué bueno. Fue muy emocionante para ella volver en su estudio, con su equipo. Bien, me encantó, bueno, lo pasó. Y el año que viene, se ha firmado, parece que viene, ¿quién se queda? ¿Te quedas vos o ella? No sabe, no contestá. Venga, ya, 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 que dijiste, no me lo echaba nunca. Suar, bien, le dije, gracias por venir, por venir el primer programa, el último, y cuando viniste vos, no, paloma, Adrián Suar, un genio total. Te traje regalitos. Opa. Así que cerrá los ojos, por favor. Esto es de Corea, una máscara 4D. Blasma, de carbón. Que en Corea se usa mucho para cuando viene un año nuevo, te lo pones y recibís el año con más energía. ¿Con la máscara? Sí. Bueno, la ajustan al otro día. Están todos abrindados y juegan con la máscara, ¿no? O sea, al otro día el primero, tranquila, te tomás un vinito. Ah, me encanta. ¿Viste? Cerrá los ojos, por favor. No, abrilos. Cerrá los ojos, por favor. No, abrilos. Cerrá los ojos, por favor. No, abrilos. Son cucharas largas para los licuados que hacemos. Me encanta. No tengo cucharas largas. La rompí. Son re riguros los bracitos. Este es de cocó. No tengo, no tengo. Qué genio que soy. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Un hombre que sabe observar es el hombre que puede entendernos. Bueno, gracias. Es una de vapor las cosas. No, 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 no pasa nada. Bueno, mirá todo lo que pasó en Esperando un Abrazo. ¿Hacemos sus recuerdos? Lucas Andrés. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa de Esperando un Abrazo. Un programa diferente. La invitada del día de hoy, increíble. Con ustedes, una incógnita. ¿Quién es? Entra Juana Díaz. Fuerte el aplauso. Lo tenés que tirar. Primero vos. No, bueno, sacate y tiralo. No, no, no vale, no vale. Muy bien. Sos una mulera. Hasta los diez programas. Que le vi, por favor. Es Brulín. Por eso Brulín no tiró a nadie a Brulín. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé, me encantó. Es un juego que no ha estado muy chequeado, pero te gustó. Malísimo. ¿Vos qué pensás, Susana? Divinos, exitosos, buena gente. ¡Qué bien! ¡Eso lo puedo creer todo lo que pasamos todo lo que viene! Mirá, más jovencina tenía el pelo. Es lo más corto. Y sabés que tenemos una sola nota que la vamos a dar de vuelta. ¿Ah, tenemos una sola nota? El público se remeó. Adiós, Armino, ¿qué dijo? Con Juana Díaz le hacemos un programa dentro de otro programa. Estabas al tanto, así que sí, que lo hago con Juana. ¿Te gusta? Muchísimo. Me encanta lo que hagas. Bueno, hasta acá llegamos. Me parece que, mirá, al fin, la rompimos, empezamos de menor a mayor. Todo concluye al fin. Tuvimos logos, tuvimos carimas, tuvimos juegos que los vimos recién, jugamos de todo. Oche, sí, nos tomamos la caricatura. Ahora, lo último, ¿qué tal? No te quiero sacar más tiempo. ¿Estás para actuar? Sí. ¿Sí? 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 Muy bien, se dio vuelta, Juana, la rompí, la rompí, la rompí. ¿Estuve bien, Juana? ¿Estuve bien? ¿Estás muy creíble, Juana? Muy creíble, completamente. La verdad que sí me llamás y me sorprendí la atención de una manera... Bien, bien, bien. El único medio que me acompañó todo el año en todas las salidas del programa. Sí, que me debés un vino todavía. Todavía te doy un vino. Bueno, lo que viene. La verdad que la rompiste, volvió a Mirta, están todos, estuviste de menor a mayor, ya sos conductora, tenés que ver todos los premios. Se lleva regalos recopados. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Mickey Mouse. Buena. Yo creo que se lo habrán dado. ¡Cuál, querida! La verdad. Muchísimas gracias por haber sido parte también de este programa. A la gente le gusta mucho. Y gracias porque realmente después de grabar dos programas, uno le duele hasta las mandíbulas. Así porque eran más de dos horas y media cada programa. Así que ponele que salía después de seis horas de grabar. Y ella, pues lo sé por Dieguito, que siempre le decía que sí, que ese Dieguito le decía a mí, estás cansada. Y ella salía, jugaba, participaba, cantaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Aparte del maquillaje, el pelo, la cosa, el vestuario, mucho tiempo. Se vio una versión diferente de Juana, como siempre lo dijimos, más divertida, más natural, si se quiere, porque en esta relación que tiene con Diego se puede soltar. Pero además, este día en particular, que se grabó esta nota, fue después de haber tenido este programa de súper estrés, donde volvía su abuela, igual frenó, hizo la nota. Digo, la verdad que una copada, Juana, y que me parece que en este programa mostró otra cara. Viste que con la prensa en algún momento fue medio... Bueno, se sintió, lo dijo, acompañada, porque en la esquina donde está Estudio Mayor, es una esquina muy poco transitada, hay un colegio enfrente, o sea, a esa hora no hay mucha gente, es una zona toda de productoras de televisión, no hay nadie, es bastante solitaria. Y entonces salís a la noche, después de grabar tantas horas, de estar allá arriba, haciendo programas, te espera el silencio, la oscuridad de la calle, y ella se sintió muy acompañada, porque estaban nuestras cámaras. Gracias a vos, Juana, que tengas un feliz año, yo sé que la familia Legrán Tiner nos están mirando, y me encantó tu barbijo, yo soy de boca, yo tengo que tener ese barbijo, esa estrella acá, y a ver. Ay, por favor. Se callan todos la boca, porque ya tengo todo el gallinero en el control. Soy una mujer que, la verdad, me tendría que haber puesto un pantalón azul hoy, no me di cuenta. Que te pusiste blanco. Me puse blanco, porque la verdadera bandera que tengo. El corazón es la...